Desde ayer estamos buscando imágenes con relación a el video musical, que va a ser el debut artístico de Mami Kim, la hermana de Yaeli. De The Cooler Record, tu artista. ¿Viste lo que dije el otro día? ¿Qué tú dijiste? Repítemelo, por favor. Mi amor, que eso del sonido con Cali 8, que la barriga, que el niño, era una estrategia, señores, por la canción. No, 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 a mí me consta que ella tiene una relación sentimental con Cali 8. ¿Y tú crees que te consta? ¿Le puede ver el video con la taprañada? No, no, eso no me consta. Porque estaba bebiendo, grabando el video. Eso no me consta, pero lo de que ella sí tiene una relación con Cali 8, sí me consta. Y si ella está aprovechando la plataforma de Cali para hacer música y no quedarse simplemente en OnlyFan, haciendo contenidos explícitos, está muy bien por ella. No es la primera vez que ella intenta. De hecho, ella tiene una canción grabada que, de verdad, me fajé a buscarla, pero no la encontré. No sé si esa canción que ella había grabado hace más de un año, incluso justo cuando terminó la pandemia, como un año más o menos. Sí, sí. Sí, ella quizá no tenía muy buena relación con Yailin en ese momento. Recuerdo que estaba encendido el bochinche donde Jen Quesada le tiraba por mensajes a Yailin y Yailin respondía. Que en esa ocasión, Mami King se fue a favor de las hermanas Photoshop. Que en ese tiempo fue que ella empezó con su cambio, que le hicieron las señas de sonrisa. Exactamente. Le hicieron sus lipos, sus senos. Y ahí entonces ella como que dijo, sí, ahora voy. Pero aquí, diciéndote una cosa, como te digo una cosa, te digo otra. Ella parece más artista que Yailin. Yo te digo la verdad. Yo le veo una... Ella tiene potencial. Yo le veo más calle que Yailin. No, no, yo le veo como un obrío. Ella se me parece a la insuperable. Imagen. Fíjate como... Bájale dos tonos tampoco, mi amor. No, no, no. No estoy hablando... Que puede ser mi artista, pero no. Por eso tienes que lamberle tanto. Espérate, espérate. No me estoy hablando de su capacidad artística. Me refiero al porte de ella pararse, hacer los gestos mientras ella canta, interpreta la canción. Mira, ella tiene como unos brillos de la insuperable. Ay, tiene el tumbao. El tumbao. ¿Quién es el de negro que está con ella? Ese es Kali 8. No me voy a olvidar. Ese es Kali, Kali 8. El que dicen que ella tiene un embarazo de dos o cuatro semanas. La bola negra del juego, le llaman Kali. Exactamente. Me encanta, a mí me gusta la música. En ese vasofón, ¿qué tiene Chao ella? ¿Eso es romo? Eso tiene que ser... Mi amor, ¿no? ¿Quién dijo ese agua de coco? ¿Cómo agua de coco? Eso se daña la barriga. Ah, por el embarazo, por el embarazo. Para los electrolitos. Exactamente. Mi amor, ella no puede beber porque ya está embarazada. Ok, mira. Me da curiosidad de ver... No digas quién me lo escribió, por favor, nuevo. Ponche aquí a Paola. Ok. ¿Qué dice ahí? Esa es la mía. Y sí, tengo tres semanas de embarazo. O sea, que es verdad. Eso es agua de coco, lo del vaso, te lo dije, mi amor. Ah, yo te dije que no se puede... Que después de ahí ya no te preñeces a otra cosa, mi amor. Pero a mí me dijeron que sí, mi amor. Sí, uno se cayó en el baño. Pero ahora bien, te voy a decir una cosa. Si ella está embarazada y decidió tirar su carrera ahora, mal momento. Sí. Porque en algún... Sí, pega. Ella va a tener que parar, mi amor. Entonces, cuando tú le das con tono, no te puedes parar. Lo que pasa es que si decide pausar ese proyecto, va a tener que esperar, aunque sea, dos años para entonces lanzar. Tal vez, tal vez. Y en dos años ella no va a tener el sonido que tiene. Espérate, espérate. Porque ha liado ocho por ser la hermana de Yailin y todo lo demás. Y el lío de Fogón, es lo que te digo. Ella tal vez está siendo también inteligente, igual que Fogón, y está capitalizando toda esta situación. Aunque ella tenga que parar por un estado de embarazo, por lo menos si ella logra una pegada, se le hace más fácil regresar ya con una previa pegada que ella regresar sin tener un trabajo hecho y lanzarse ya con el sonido apagado. Una pregunta. Está grabando el video. Imagino que esto no lo han subido a YouTube. No, no, no. Imagino que esto no tiene derecho de autor, ¿verdad? Vamos entonces a escuchar un pedacito para ver cómo suena mi artista, mami. Tíralo. Esa canción no es de ella, está cantando la canción del Alfa con Rochi. Claro. Ok, dame la volumen a esa, por favor. Pero vaya a ser. O sea, ella es lindísima, tiene un tumbado, pero tiene que dejar el barrio un poquito. No, pero es que el barrio a veces le da como sazón. Sí, le da sazón, pero en ciertas cosas. Eso es como cuando tú compras un hot dog callejero que no sabe igual. Está bien, pero todo donde tú estés, en tiempo y espacio, hay que adaptarse, ¿me entiendo? Oye algo, lo poquito que pudimos escuchar, aparte de la canción donde está bailando el dueto de El Alfa y de Rochi, se oye como una canción urbana normal. Me parece que no se puede jugar en base a ese pedacito. No. Porque se escuchaba más música que otra cosa. Sí, claro. No sé qué letra tiene, pero siempre digo cuando un artista nuevo hace el intento, hay que darle el chance. Claro. No se puede acabar una producción, una canción antes de que nazca, porque uno tenga prejuicios, o porque sea familia de quién, o porque uno sencillamente no piensa que es artista. Yo te digo lo siguiente. Y el tema se escucha bueno, o sea, la pista se oye bien, se oye bailable. Yo que tengo conocimiento en música urbana, llévense de mí, esa muchacha puede dar un susto. No he escuchado el tema, pero el flow ella lo tiene, tiene el sonido, se ve agradable a la vista a la hora que tú la ves moviéndose, los movimientos que ella hace. Sí, claro. Puede dar un susto, señores. Acuérdense de mí, que se lo dije. Pero tiene que acomodarse en tiempo y espacio. Y está dispuesta a cualquier controversia. Exacto. No solamente es planificada, sino porque ella es controversial, es mala palabrosa, no le importa lo que diga la gente, y eso es lo que hace falta en esta mujer. ¿Cómo se puede pegar que no sea con la música? Un chimoteo. Un chimoteo, no porque eso es lo que vende, pero realmente ella puede llegar, ella tiene la zapata hecha, que es su hermana, y tiene gente a su alrededor que la pueden ayudar. Ahora bien, ella tiene que enfocarse, o ser madre, o irse por la línea de la música. Pero porque ella sea madre, no va a ser artista. No, no, lo que pasa es que cuando tú estás embarazada, al principio y al final, son tiempos muy delicados. Pero puede ser la mamá de James Bo. Ah, puede ser. Claro. Y que cante barrigona. ¿También? Sí, la última barriga de la insuperable. Hasta los nueve meses tuvo una tarima, Montazzi. Es una insuperable, ya tenía su carrera hecha, ya tenía un nombre. Mi amor, no compare, que yo estoy hablando porque ella es nueva, no por nada malo. Cada quien puede tener 75 hijos. Y si Yairi no ha perdido la barriga, mira, en diciembre estaba de discoteca en discoteca, con la juca en la boca, con la vaina. No, con la juca no. Fogón le voló, o ella le voló a Fogón, yo no sé, y todavía el catalón ya está ahí. La niña le dio a Fogón. Bueno, vamos a esperar a este tema de Mami King, a ver qué nos trae Mami King. Yo apuesto a ella, vamos a ver qué es lo que es. No, es muy bonita, tiene que darle para adelante. Es mi artista, sí. ¿Te ha descolado un récord? Sí, ha descolado un récord. Yo creo que ella es la principal. La compañía. Aliany García es la principal. Tienen que decir, la compañía. Insustitución. Estamos buscando un eslogan. Envíenme un eslogan. Comente aquí abajo en YouTube. Envíen eslogan y también logos y todo eso. Y dinero también.